bienvenidos a una nueva reacción con cami blocks por allí he escuchado muchas peticiones de ustedes hoy en particular voy a reaccionar a lila downs cucurrucucú paloma acompáñenme a ver esto wow 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 Guau, me encanta esa voz profunda que tiene ella. Siento que tiene su voz mucho cuerpo para cantar esta canción. Me gusta el color de su voz. Vamos a ver cómo va a seguirlo haciendo. Es mi primera vez escuchándola. Me habían recomendado mucho este video. Y guau, es impresionante la calidad vocal que tiene. Vamos a seguir viendo. ¡Guau! 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 Me encanta la expresión corporal porque se ve que le apasiona mucho interpretar esta canción que tiene mucho significado. Que tienes que hacerlo con mucho respeto y esto que está haciendo para nada fácil porque en el cucurrucucú, no sé si se fijan de pronto un poco en la fuerza que está haciendo en el diafragma para poder sostener esa nota que es bastante larga y que además en cierto momento la sostiene con su voz completa y después la deja ir en falsete. Cucurrucucú. Pero en cierto momento la deja ir en falsete muy limpio y esto requiere de un manejo impresionante de voz. Después en cierta parte empieza a cantar el... Ay, 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 ay. Y esto me parece que es increíble cómo hace una transición del cucurrucucú al ay, 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 como con ese temple, ¿no? En ningún momento se escucha como que su voz se quiebra. Increíble. ¡Guau! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Guau! 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 ¡Wow! Y cómo lo sostiene tan fijo con ese énfasis que hace de repente en el cu, cuando dice cu-cu-ru-cu-cu, en cierta parte como que le mete un poco más de énfasis para que se sienta como esa fuerza, ese empoderamiento de cantar esta canción que no es fácil pero que ella lo está interpretando de una manera impresionante. Me gusta mucho que usa sus brazos y también pues está usando, en Colombia le diríamos como una bufanda diría yo, y cómo esto le ayuda a ella a también la interpretación al público. ¡Wow! 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 Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Gracias.